Esquina roja para Gaychik. Esquina azul para Chander. First round, dice May Beltrán. Vámonos Ricky's con la primera pelea en la astelar. Dijo Gaychik, va a probar mis patadas de mula a la pierna. Vamos a ver cómo reacciona cuando le patee la pierna, dijo Gaychik. Y ya lo toca Chander, cuidado. Ya tocaron a Gaychik y van menos de 30 segundos. Explosidad física, velocidad a favor de Chander. Está estando con la cabeza por delante, Gaychik. Realmente una pelea muy interesante. Podría ser una pelea estelar en cualquier evento. Así abrimos la cartelera. Hijo, es que esto está... Estoy con los nervios de punta porque tiene la cabeza por de frente Gaychik y bombazos que tiene Chander. Con uno solo lo puede mandar a dormir, pero como que le está poniendo quesito en la ratonera. Pero es un volado muy caro que se está jugando Gaychik, creo yo. Fíjate la cabeza cómo la baja. Así lo hizo con Dan Hooker. De hecho, los dos combates que perdió fue porque sacrificaba de más. Cuando peleó inteligente como con Ferguson, excelente pelea. Qué pelea. La mejor, la mejor de Justin Gage. La que más inteligente se lo vio con la estrategia. Buen pateo a las piernas, pesadísimo. Y se lo quiere devolver. Opa, opa. Opa, que lo conecta. Ahí lo conecta. ¡Ahí lo llega! Está sentido. Está sentido. No se puede confiar Michael Chander. Responde Gaychik. Gaychik tiene mucha tolerancia en los golpes. Acuérdense también. Sí, es muy engañoso. Es durable. Es muy engañoso y durable. Justin Gage tiene buen mentón. Y él dijo, ese estilo de pelea lo voy a guardar para las peleas que sean necesarias. Para los que no quiera. Y esta es una de ellas. Lo conecta muy bien con África. Está sentido. Pero ese mentón ya sabemos que es de acero. Qué interesante. Comienzo el combate. Tan solo 90 segundos. Que tiras a Sasso y es apenas un minuto y medio. ¡Guau! Responde con manos pesadas. Buen pateo a las piernas. Me gusta. Está pesadísimo el pateo de Gaychik. Fíjate, patas a las piernas y golpes a la cabeza. Básico el ataque de los dos, pero... ¡Bien! Es muy arriesgado, Chetilopela. Qué buena mano. Aquí es una guerra de voluntades, ¿no? Qué tensión. Hay en este combate porque pareciera que cualquier golpe puede cambiar el ritmo del combate. Y es cierto, mucho más explosivo Michael Chandler. Pero le hemos visto soportar castigo a Justin Gage. Y creo que como tú comentabas, Víctor, puede ser una especie de trampo para Michael Chandler. Que se anime, que suelte, que vaya para enfrente. Y de repente los contragolpes de The Highlight, de Justin Gage. Uy, ahí está. Ese sí lo va a ir entrando. Porque también como antecedente, Chandler carga mucho músculo. Y no es muy durable. Pero qué tal los golpes y bombazos que tira con la derecha. Y no una más. Ya se le remueven las ideas a Gaychik. Pues no que muy acá, no que muy machín, dice Chandler. Manos de poder, veneno lleva a Michael Chandler. Responde fuerte. Qué pedazo de pelea. Rodilla voladora. Va con todo Michael Chandler. 1-2. Está sentido. Ay, ay, ay. Ay, no quiere sacar a todo el tiempo. Tiene Chandler. Cuidado con la respuesta. Cuidado. Está cortado. Ay, nanita. Qué forma de arrancar el UFC 268, compañero. Buena rodilla el cuerpo. Está sentido Michael Chandler. Tomó dos cruzados. Hay un corte interesante en la frente. La mano derecha de Gaych. Saca un pedazo de pelea. Manzanilla, eh. Está cansado. Cuidado con Michael Chandler que se cansó de soltar golpes tanto poder. Un cuartito. En cuestión de durabilidad, la pelea le favorece a Justin Gaych. Es más durable. Es más resistente. Es cierto. Le hemos visto tomar golpes durísimos ahí. A Justin Gaych y por su parte a Michael Chandler. Ya lo hemos visto ser tocado rápidamente los combates. Entonces, vamos a ver. Señores, qué manera de iniciar. Qué pedazo de pelea. Se tocaron los dos. Uno con Opercat y otro con la izquierda por encima. Y decimos, técnicamente, se está perdiendo quizá un poco la forma de dibujar, pero la potencia está ahí. Ahora la durabilidad es muy buena. Esa es buena. No parecía, pero es muy engayoso Gaych. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace Chandler. No se debe confiar. Ahora, en este ritmo, en mi opinión, mientras más pasa el tiempo, más le favorece a Justin Gaych. Opercat. Vete un buen Opercat. Ay, ahora la mano por encima. Tienes toda la razón. Más pasa el tiempo en este estilo de pelea, beneficia a Gaych. Pero no le podemos quitar la potencia de ese puño derecho de Chandler. Es que ya conectó a los mejores y hasta ahora no consiguió el knockout. Esperemos que eso no lo frustre. Ambos en el clinch cerrado, buscando los golpes en corto. Opercat de Gaych. Qué pedazo de pelea. Algo escupo ahí, Michael Chandler. Mirá, mirá, la defensa sacando bien las caderas. Fue por el derribo, Michael Chandler. Les dijo Justin Gaych, tú vas a ser el primero a buscar el derribo, te lo prometo. Y así fue. Buen cruzado. Y ahora la mano izquierda. Buenas manos de Gaych. Y parece que ya entra en calor Gaych en ese estilo de pelea sacrificado, cierto, pero que también jala mucho poder a su oponente. Uy, se va a sorprendido. Malas intenciones. Mirá, porque hay Justin Gaych que se pierde en el aire, pero qué pedazo de pelea. Y mirá las patadas, empiezan ya a hacer efecto ya en el cierre del primer asalto. Gracias ambos por regalarnos este primer asalto. En verdad, gracias. Guau. Está bien, una pelea de tanta intensidad. Buenos consejos. ¿Qué hubo las primeras manos que conectaban Michael Chandler? Parecía que se iba a acabar. Ahora, no nos sorprende nada. Sabemos que el mentón de Justin Gaych es terrible, pero miren eso. Miren lo que conectaba. Miren. Tiró un arsenal pesado. El 1-2. Mirá las piernas, cómo se le movían a Justin Gaych. Pero aquí, aquí lo conecta Justin Gaych con el cruzado. Mirá. Es ahí, con ese cruzadito. Le hace un corto y después la segunda boleada. Le hace daño. No se puede confiar Michael Chandler. Qué pedazo de primer asalto. Sí. Y ya se levanta Justin Gaych. Él está listo también, Michael Chandler. Estamos en la gran manzana. Madison Square Garden. UFC 268. Nos acaban de regalar un excelente primer asalto. Poniendo los nervios de punta. Saliendo a mover más la cabeza. Justin Gaych en este segundo asalto. Para no tomar los golpes. El público está a favor de Gaych. El inicio del asalto estaba a favor de Chandler. Después como que rejustó y identificó la distancia. Gaych dice que no. Y esas patadas lo dijo Gaych y Brandon. Cuando empiece a sentir el pateo, vamos a ver si muy, muy. Me gustó esa mano al cuerpo para cambiarle un poco el ángulo del golpeo. Cabeza a cabeza. Buscar el cuerpo. Nuevamente. Así lo hizo con Hooker. Derecha al cuerpo y el cruzado a la cabeza. Nuevamente. Esa derecha al cuerpo lleva mucho poder. Tiene que pelear inteligente. Se lo dijo la esquina. Esto no es cuestión de mostrar quién es más hombre. Tú eres más rápido. Buenas manos al cuerpo. Me gusta cómo lo trabaja el cuerpo, Brandon. Y mira, vamos a ver qué tanto caso le hace a la esquina. Ahí Michael Chandler le pidió que fuera más inteligente. Que cambia las ganas. Que tenía de demostrar que era más bueno. Que era más agresivo. Pero se trata de ganar. Y se trata de ser inteligente. Exacto. Claro. Y aparte una pelea tan peligrosa como lo es enfrentar a un Justin Gage. Que es un peleador durable con poder de knockout que te engaña. Hay que pelearle de forma inteligente. Y está yendo un golpe por arriba del hombro. Y otro con uppercut con la mano derecha de Justin Gage. Sí, trabaja por arriba y trabaja por abajo para confundirlo. Me gusta mucho el golpeo al cuerpo. Ahora sí. Ahora se entró el uppercut. Y aquí lo puede terminar. Definición. Ahí se mete. Se mete las piernas para sobrevivir. Porque tiene mucha experiencia. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien Michael Chandler. Se agarra una pierna para sobrevivir. Y me gustó que no le has amparado la pelea. Porque está consciente. Se agarra. Se aferra a la pierna. Interesantísimo. Interesantísimo. Segundo salto. ¿Qué estamos viendo? Una de las peleas más espectaculares en los últimos tiempos. Por cómo se preparó el combate. Lo que está en juego. Porque también serán seres contendientes para pelear por el título. Y realmente los fanáticos están más que contentos con este arranque de carteles de largasas por acompañarnos a través de WS268 en español. Bien la experiencia de Michael Chandler. Agarrándose a una pierna. Lo mira al árbitro y se sonríe para que no le pare la pelea. Porque fue dañado. Fue dañado. Ahí la experiencia para sobrevivir. Hay un corte profundo. Se ve como cae la sangre. Y ese uppercut era de los golpes de más potencia. Los dos ya probaron lo mejor de cada uno. Vamos. Y ahí se reanuda. La gente va al delirio y se lo celebra. La experiencia para mantenerse en combate para Michael Chandler que está sentido. Va a ser un delirio si ahora Chandler le da un knockdown a Gaethje. Imagínate nada más. Ya está siendo un delirio. Qué pedazo de pelea. Repite la dosis. Vuelve a meter el uppercut. Y ahora por arriba. Me gusta. Por abajo, por arriba. Lo confunde. Y de nuevo el Joe le dice. Lo llama que entre. ¡Ay! Y ahora es que le responde el uppercut. Quiere regresar el mismo favorcito. Y ya está lastimado Chandler. Qué manos pesadas que tiene. Uy, va de nuevo por el derribo. Pero es la defensa de Justin Gaethje. Qué manos pesadas que tiene. Buen switch de piernas para buscar el uppercut para cerrar la distancia. Retrocede Michael Chandler. Hizo el switch con los pies, pero con uppercut. ¡Ándale! Utilizando la reja para cambiar la velocidad. Lo consigue conectar. Las manos son pesadísimas de Justin Gaethje. Me sorprende el... ¡Uy! No carga tanto los golpes, pero el daño que hace. Está lastimado Michael Chandler ya de las piernas frontales. Esa patada la cantó desde antes del combate Gaethje. Vamos a ver si aguanta las patadas de Mula. Ya lo obligó a cambiar la guardia. Ya está de guardia zurda. ¡Oh! Golpes significantes. ¿Qué dicen los golpes, Santi? 51 para Gaethje. 38 para Chandler. En la cabeza. Al cuerpo. 6 a 8. Bien parejito. A favor de Gaethje. Golpes al cuerpo de Chandler. De Chandler al cuerpo. Y todavía sigue soltando los bombazos Chandler. Hay respuesta de Gaethje. Aunque ya como que se calmó un poquito más Gaethje. Y el que tomó el consejo de hacerlo más tranquilo fue Gaethje en vez de Chandler. Es que también se está cansando. También se está cansando. Recibió un castigo y soltó buenos golpes de poder. Ahora, a mí me sorprenden las manos. Son pesadísimas las manos de Justin Gaethje. No pareciera que las carga mucho, pero se ve que tiene la mano pesada. Hace muchísimo daño. ¡Uy! Una más. Una patada más por parte de Justin Gaethje. Hacia la pierna izquierda de Michael Chandler. Que ya se quedó sin velocidad para hacerlo cerrar y las bloquea, pero igual lo lastima. Cortó. Cortó. ¡Ay! Dijo Stombo Ruffer y tiró el golpe. Sí alcanza a detener el combate May Beltrán. Sí, pero se lleva un golpe. Sí. Se lleva un golpe extra. Y la gente lo abuchea. Una. Vamos a ver. Si puede continuar. Ay, sí. Ahí le da un trozo. Alcanzó al final a darle un pequeño roce. Mini piquete de ojo. Reclama un poco al referee. Tercer asalto de lujo. Quizá suena raro, pero lo mejor es que no terminó el primer asalto y nos siguen regalando más tiempo. Aunque los que se sacrifican son ellos, pero no es que ser un espectáculo para todas las personas que están viendo, todos los fanáticos que estamos viendo este gran combate. Terrible pedazo de pelea. Podría ser una pelea estelar en cualquier evento. ¡Uy! Una más. Y eso. Eso le está robando la base a Chander. Eso le quita potencia en los golpes. Estamos en vivo. El campeón, Peso Mosca, Brando Moreno, Santiago Poncinibio, Víctor Dávila, manden sus predicciones a través de nuestra dirección en Instagram. ¿Quién gana este combate? ¿Quién se queda con los cinturones? Estamos arrancando la cartelera estelar del UFC 268. ¡Oh, muy buen! Jab largo que suelta Keichi. Pesado. Pesado, Brando. Tiene las manos pesadísimas. Todo lo que suelta Cedáneo. ¡Qué durables! ¡Qué durables que son los dos, eh! Impresionante. Chander cayó con Oliveira. En una pelea que también había conectado sus golpes de poder, pero... ¡Oh, buen óperco por parte de Chander! Lo pudo resolver bien el brasileño. Patadas a las piernas, 20 para Keichi. Donde hizo mucho daño, 9 para Chander. 21 con esa. Ese cabeceo me pone medio nerviosón, pero le estamos echando. La rodilla está ahí, hay que tener cuidado. Mira el cuerpo. Bien. Buen trabajo cuerpo y cabeza. Ahora, se guarda un poco más, pero cuando explota suelta unos latigazos terribles. Y se anima Chandra a soltar las manos. Buen cruzado. Para que he hecho otra patada de poder. Yo voy a tomar mi peca. Y el cruzado. Hace daño y lo llama Michael Cander. Le dice que sí, pero... ¡Ay! Les digo, compañeros, yo voy a tomar mi pastillita de los nervios porque ya me puso medio tensa esta pelea. Tenso esta pelea. Está siendo una terrible pelea. Y va de nuevo por el derribo. Michael Cander lo consigue. ¡Por la vuelta de este llato! Increíble lo que hace Justin Gage para dar la vuelta y quedar por arriba de Michael Chandler. Que no tuvo el desgaste físico para hacer ese derribo. Fue Michael Chandler y Justin Gage le sacó el provecho. No te agarres de la malla, le dicen a Chandler. Dos minutos y medio para que termine esta pelea. Y ahora pasamos a la pelea de agarre. Graplin. ¡Oh! Bonito remate de izquierda de Gage. Chandler súper durable. Nos dimos cuenta que tiene esa cualidad que no le conocíamos. Bien el cuerpo. Me gustan esas manos al cuerpo. Interesante y lo llama. Le dice que venga. Buen pateo a las piernas. ¡Ándale! Y parece que se distraje un poco ahí Gage. Y me gusta el temperamento. Me gusta el temperamento de Michael Chandler. Cómo lo busca. Cómo lo presiona. Chandler se está ganando muchos fanáticos de poco a poco en la UFC. A base de este tipo de peleas. Eso es lo que te digo. Se está desgastando mucho. Y está siendo muy vulnerable. Ahí está. Trevor Whitman en la esquina sonriendo. Feliz viendo este tipo de combates que está ofreciendo Gage. Y golpes significantes. Estamos viendo 20 contra 22. Así de pareja está esta pelea. Mira a Chandler siguiendo hacia enfrente. Durabilidad tremenda. Fortísimo este hombre. Y provocándolo. Y dejando la cara para ser golpeado. Contra un pegador como es Justin Gage. Está loco. Que les den doble bono de la noche, por favor, Santi. Impresionante el combate que nos están regalando. De los mejores del año puede ser. Sin duda. Sin duda. De la historia. En esta división de peso. Impresionante. Terrible pelea. Un minuto. Un minuto. Vamos a ver qué es lo que hacen. No les pedimos más. Estamos satisfechos. Pero esto es extra. Madison Square Garden. La Gran Manzana. UOBC 268. Y esto es apenas el inicio de la cartelera estelar. Y si la pelea se estaba un poquito inclinada para Keisha. Ahora se termina de emparejar con la actuación de Michael Chandler en este tercer asalto. Qué pelea difícil de calificar. Si alguien tenía esperanza de llevarse el bono por pelea en la noche en las preliminares. Yo creo que están diciendo. Esa Barnet le salió un poquito mejor. Pero está bien. Vamos a ver. Enfrían un poquito el combate. Pero es que ha mantenido un ritmo increíble de pelea. Se trata de mover. Michael Chandler quiere sorprender. Y quiere jugar. Está jugando con el público. Está jugando con los jueces. Está mostrando. Está llamando. Porque realmente los golpes de poder fueron a favor de Justin Gage. Llegamos a... Raramente a la decisión. Si hubiéramos pensado la cantidad de golpes significantes. La potencia en libras medidas de cada peleador. Le diríamos. No, esto no llega ni al segundo. Claro. Pero mis respetos. Esto me encanta. Esto es esencia del deporte. Wow, qué pedazo. Justin Gage nunca ha llegado a la decisión. El intercambio de golpes que tuvieron. Esa rodilla voladora no pegaba tanto de lleno. Pero lo que soltó Michael Chandler. Ese 1-2 limpio. Donde le temblaban las piernas. Después un derribo por golpes. Un knockdown cortesía del poder de Justin Gage. Terrible. Por un momento estaba ido la experiencia para sobrevivir de ese golpe. Utilizando la reja para cambiar la velocidad y conectar una buena mano derecha. Buenos golpes al cuerpo de Michael Chandler. También conectando fuerte. Poniendo en prueba una vez más el mentón de acero que tiene Justin Gage. Reclamaba de un piquete de ojo. Pateo efectivo. Durísimo. De parte de Gage. Ese Aperka seguido el cruzado. Intento de derribo. Seguido de un excelente intercambio de posiciones donde toma la espalda. Y mostrando su pedigree en la lucha. Justin Gage. Qué interesante combate. Qué interesante combate. Impresionante. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest. 29-28, 29-28, and 30-27. For the winner, by unanimous decision, Justin the Highline Gage. Gracias por ver el video.